Con la incorporación de Narciso Orellana, Tomás Romero y Jairo Enríquez dio inicio el entrenamiento de la Selección Nacional esta mañana en la instalación de la Federación de Fútbol donde realizaron trabajos con balón y traslado de la misma todo esto como parte de la preparación del partido ante Puerto Rico por las eliminatorias mundialistas 2026 Se van incorporando poco a poco los jugadores a la nómina completa hoy habéis visto ya pasar a Jairo, a Tomás hoy llegarán Nelson y Kevin Santamaría faltan los que todavía no han podido salir de sus clubes para completar espero que ya noche, domingo, lunes todos los que vamos a afrontar el partido del jueves El técnico nacional además habló del partido que estaba programado contra Cádiz y lamentó lo sucedido con el equipo español que no estará esta semana en El Salvador Nos comentaron que lo hayan pasado mal y estamos todos muy contentos de que no haya ido a mayores a nivel del evento también una pena que no se haya podido hacer ahora estoy convencido de que todos los responsables están trabajando ya en buscar una fecha para hacer lo máximo en el menor tiempo posible porque era un evento muy bonito para todos Lo que vamos a hacer es seguramente jugar 90 minutos entre nosotros el jueves lo que nos permite mantener esa programación porque era interesante a la hora de distribuir las cargas me parecía la mejor manera de hacerlo Otros que se incorporaron pero después de disputar la final del clausur 2024 fueron Leo Mengíbar y Javier Fermán quienes agradecieron la oportunidad al míster y dejaron en claro que buscarán dar su mejor rendimiento en este campamento para poder estar en la lista del próximo partido oficial de la selecta Bastante bien ya una parte de la recuperación y el trabajo pues ha sido un poco baja por parte de nosotros pero ya estamos enfocados metidos en lo que es el trabajo del profe y en lo que queremos es un grupo bastante fuerte por ahí se han incorporado más compañeros la verdad que va a ser un número bastante grande y una decisión que el profe va a tomar al final para poder sacar la nómina oficial que si tuve pocos minutos pero no es como se comienza sino que como se termina y pues creo que terminamos todo el grupo bien creo que si es verdad que pude ayudar al equipo en las instancias finales y estoy agradecido con Dios y con mi familia por todo el apoyo que siempre me han dado y ahora es a cambiar página y ahora pensar en selección y pues después de lo que pase pues pensar en futuro La selección inicia su aventura el próximo 6 de junio del 2024 en el estadio Cuscatlán buscando un boleto para avanzar en la siguiente etapa de las eliminatorias mundialistas con imágenes de Elías Girón para Fanáticos Plus Rodrigo Vélez